¡Hola amigos de TSK Tech! ¿Cómo están? Como vieron en el título hace unas horas fue lanzado el nuevo Huawei P20 y P20 Pro Y en esta ocasión les voy a hablar acerca de todas las características que deben de saber de este teléfono Así que vamos a comenzar Bueno gente, en primer lugar vamos a hablar acerca del diseño y los materiales de construcción de este dispositivo Y no les voy a negar que cuenta con un diseño bastante bonito Además de que aparenta tener materiales de construcción de última gama Y no es así, sino que la parte trasera de este teléfono es de plástico y ya los bordes son de aluminio Ya hablando acerca de la pantalla del Huawei P20 y P20 Pro, el P20 cuenta con una pantalla de 5.8 pulgadas IPS Full HD Y algo que me gustó mucho es que es Full View, o sea que abarca toda la parte frontal Y ya en cuanto a la pantalla del P20 Pro, este cuenta con una de 6 pulgadas con tecnología AMOLED Full HD Algo que no me gustó para nada del Huawei P20 Lite, P20 y P20 Pro es la inclusión del notch Lo cual es algo que está, por así decirlo, de más Y creo que lo compensaron con los 24 megapíxeles que tiene la cámara frontal Continuando con el tema de la cámara, el Huawei P20 trae una cámara principal dual de 12 y 20 megapíxeles Y ya en cuanto al P20 Pro, obviamente como sabemos trae una triple cámara Una de 20 megapíxeles, la segunda de 40 y la última de 8 megapíxeles Y si quieren saber más acerca de esta triple cámara y cómo funciona Les voy a hacer un video aparte para no hacer este muy largo, así que espérenlo Ya en cuanto a los internos, el Huawei P20 y P20 Pro traen el procesador de Huawei, el Kirin 970 El cual trae, como saben muchos de ustedes, inteligencia artificial Y ese es uno de los tópicos que me gustó mucho de este evento Ya que podemos encontrar muchas funcionalidades en la cámara del Huawei P20 Pro con la inteligencia artificial Ya que no vamos a necesitar un trípode para tomar muy buenas fotografías de larga exposición Y algo que me faltó resaltar de la cámara del Huawei P20 Pro es que graba super slow motion A 960 fotogramas por segundo Y la resolución de este video es de 720 Al igual que la de el Samsung Galaxy S9 Plus Continuando con el tema de las características técnicas, el Huawei P20 cuenta con 4 GB de memoria RAM 128 GB de almacenamiento interno que obviamente puede ser expandible vía microSD Y cuenta con 3400 mAh de batería Y algo que le da un punto a estos teléfonos es que cuentan con USB tipo C Ya en cuanto al Huawei P20 Pro, este cuenta con 6 GB de memoria RAM Y también con 128 GB al igual que el P20 de almacenamiento interno Además de que la batería de este teléfono es mucho más grande Ya que viene con la misma capacidad del Huawei Mate 10 que es 4000 mAh Ambos vienen con la versión 8.1 de Android con la capa de personalización EMUI 8.1 Y hablando acerca de los colores en que viene el Huawei P20 Pro Que han sido los más llamativos Son el azul, oro rosa y twilight Que es el que más ha llamado a la atención de todas las personas Ya entrando en el plato fuerte de este video Que es el precio de estos dos teléfonos El Huawei P20 lo podemos encontrar a un precio de 647 euros Y ya en el caso del Huawei P20 Pro Lo podemos encontrar a un precio de 900 euros Que traducido en dólares serían más o menos unos 800 dólares Para el Huawei P20 Y unos 1196 dólares para el Huawei P20 Pro Díganme ustedes gente que opinan acerca de las características de estos teléfonos ¿Se lo comprarían sí o no? Y recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal Ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología Y hasta la próxima entrega de TSK Tech Yo en cuanto a mi opinión creo que optaría por el Huawei P20 Pro Pero quiero ver si todas esas características que mencionaron acerca de la triple cámara Son reales Así que vamos a ver como reaccionan muchos influencers y youtubers durante esta semana Así que nos vemos